de la mañana con veintiún minutos, nueve con veintiuno, estamos pendientes de que el trabajo y las empresas y las industrias y las inversiones en San Juan del Urigancho sean grandes y a nosotros nos gusta saber que la gente que apuesta aquí y que ve resultados esté pues contenta, primero porque tenemos un público bastante grande, una zona muy muy acogedora y la gente que está invirtiendo se sienta feliz y una de ellas es Pati Wong, está delicada y jovencita mujer que ha dejado ya la televisión y se ha dedicado a ser empresaria, aquí en San Juan del Urigancho ya tiene su negocio, es una exitosa mujer que está dedicándole el tiempo correspondiente para su empresa y está ahora con nosotros, Pati, ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, encantada de estar aquí, feliz, como tú dices, hemos apostado por este distrito súper acogedor, hemos cuidado un producto, hemos trabajado mucho en darles un producto de calidad, acabamos de aperturar nuestro nuevo local, ya tenemos dos, uno es en a la altura de la cuatro y cinco de Chimú, en Girona y Armanco, y ahora el que acabamos de aperturar es en la cuadra dieciocho de la avenida próceres de independencia, es nuestro local más grande, tiene cuatro pisos, de verdad que ha sido una inversión altísima, pero como el público de San Juan del Urigancho se lo merece, nuestro último piso es para el salón de recepciones, de verdad que estoy muy contenta por los resultados, por la acogida en esta primera semana, y estamos trabajando todos los días para cada vez ser mejores y estar al nivel del público de San Juan del Urigancho. Pati, ya sabemos que tiene estos dos locales, tanto en Gran Chimú, entre la cuadra tres y cuatro, y ahora en la avenida próceres de la independencia, pero el nombre, refuerza el nombre de tus dos negocios. Sí, tienen mi nombre, llevan mi nombre, Pati Wong, así que ya lo saben, nuestro primer local se hizo en Los Olivos, en la cuadra cinco de Izaguirre, también comunicarle al público que solo tenemos esos dos locales, ¿no? En San Juan del Urigancho, que no existen otros, que si por ahí hay algún nombre parecido, no es realmente nuestro local, ¿no? Son dos los que administra y los que está invirtiendo en los que está dedicando el tiempo al cien por ciento, noventa y nueve por ciento, al noventa y nueve por ciento, y es que en estos dos locales de San Juan del Urigancho, entre la entre Chimú tres y cuatro de Chimú, y también aquí en próceres de la independencia, como ella misma lo dice, el más grande, se está haciendo pues los espacios correspondientes para atender muy bien a la gente. ¿Qué tipo de platillos son los que más te pide el público de San Juan del Urigancho? Tenemos nuestra carta con más de ciento veinte platos, tenemos nuestros tragos solo exclusivos de la casa, tenemos galletas de la suerte que te he traído de regalo por el consumo de platos a la carta, y cada vez el próximo fin de semana, el próximo sábado es la inauguración a las siete de la noche, así que están cordialmente invitados, va a estar como padrino Joselito Carrera, van a estar los dragones chinos, y se va a hacer una inauguración al al a la altura de de nuestro público, ¿No? Bien, magnífico, entonces vamos a estar pendientes de que el próximo sábado se inaugura este gran local, enorme, por cierto, son cuatro pisos, como ya lo dice, primero, segundo, y tercer piso para atender al público que quiere degustar cada uno de estos ciento veinte platos que tienen exclusividad, patibón, y sobre todo también la atención, el trago, cada uno de esos detalles que ya tiene, y el cuarto piso es para una recepción social, que ustedes pueden alquilarlo. Así es, para cumpleaños, para promociones, para matrimonios, tenemos un salón exclusivo, así que pueden. Eso, el teléfono donde pueden comunicarse los que quieran ya a separar este espacio. Al dos veintidós treinta cincuenta y dos, son las oficinas administrativas de la empresa. Dos veintidós. Treinta cincuenta y dos. Ahí ustedes, señora, que tal vez quiera una recepción, ya se viene la reunión de fin de año del colegio, puede tener esta reunión y coordinar al dos veintidós treinta cinco dos. En esta presentación que tienes ya con esa inversión, te sientes segura en San Juan de Lurigancho, estás apostando por ello, la gente que viene a trabajar contigo, ¿cómo se siente? Ah, y somos un equipo ya que me sigue ya de tiempo, tenemos un equipo, gracias a Dios, cuajado. El gran porcentaje, si no se podría decir el ochenta por ciento, es gente que vive en San Juan de Lurigancho, entonces tratamos de darle prioridad y darle trabajo a la gente de la zona, ¿no? Como una manera también de retribuirle el recibimiento, el cariño, la apuesta, es también generar empleo en el mismo distrito donde ponemos nuestros locales. Ese sentimiento que tiene, y es que Pati es a mitad, es a, es China, China peruana. Yo mamá conqueña, papá chino, entonces soy una china chola. Es una combinación, es una combinación original, original, es una china chola, Pati Wong está aquí, está invirtiendo en San Juan de Lurigancho, la próxima semana inaugura su gran local. Ustedes están invitados a la avenida Procedes de la Independencia dieciocho setenta y cuatro. ¿Desde qué hora, Pati? Estamos desde el mediodía hasta las diez de la noche, tenemos nuestros locales en el centro de Lima, en Los Olivos, pero acá en San Juan de Lurigancho solo tenemos dos locales, entre las cinco y cuatro de la avenida Chimú, y en la cuadra dieciocho de Procedes de Independencia. Ojito, solo tienen San Juan de Lurigancho dos locales, Pati Wong solamente tiene dos, otros con las características del nombre o tal vez el apellido, no tienen la certeza, no tienen nada que ver con nosotros. Sí, entonces hasta el trato usted se va a dar cuenta que las características son únicas porque ella misma verifica los negocios, ella misma verifica cómo se está atendiendo. Igual en Los Olivos tenemos un único local, ¿no? Entonces también aclarar, lamentablemente con el tiempo, uno ya tiene, yo tengo diez años en el mercado, aparecen otras personas que quieren un poco subirse, colgarse de la marca, ¿no? Y eso es algo que nos ha costado porque nosotros somos sinónimo de, de igual tratamos de ser cada vez mejor, pero de insumos de calidad, de productos del día, ¿no? Y eso es sobre todo la garantía de la gente cuando va a ir a comer, ¿no? Que se le está dando un producto de calidad. De calidad y no voy a tener esa suspicacia de que se le está atendiendo mal. La chinachola, Pati Wó, aquí con nosotros, dándonos esta buena noticia de que la próxima semana, el día sábado, está inaugurando su gran local, su segundo local, aquí en San Juan. Sí, ya está aperturado, pero la inauguración es el sábado, pueden visitarnos desde hoy, desde el mediodía hasta las diez de la noche, están cordialmente invitados, que vive el chifa, el chifa es Perú, solo se come chifa en Perú, y de la manera que comemos esa fusión maravillosa de la comida china con la peruana, solo se puede, solo tenemos el lujo de hacerlo en este país, ¿no? Bien, entonces, felicitaciones. Gracias, la invitación. Próceres de la Independencia, dieciocho setenta y cuatro. Gracias. Ya pueden ir a probarlo, ya pueden ir a disfrutarlo, ciento veinte platos. Exactamente, muchas gracias, que vive el chifa. Por supuesto, y más está en Pati Wó, entonces tenemos estos dos locales, agradecerte por confiar en la gente, agradecerte por contratar a la gente de aquí, ¿no? A la gente, a los chicos de aquí, que están haciendo patria y te están apoyando grandemente. Muchas gracias, bendiciones. Igual, bendiciones y las puertas están abiertas. Canto Grande FM 97.7